El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey poderoso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 158, momento en que grabo esto es el día lunes 28 de febrero del año 2022. Como todo lunes, hoy nos congrega un episodio de energía de la semana. ¿Cuál es el trabajo de esta semana? Y este es un episodio perfecto porque normalmente tocamos temas de gran sabiduría, temas de cábala. Y si entendemos que un cabalista es alguien que puede recibir intelectos divinos para poder utilizarlo y materializar cosas, nada le puede ayudar a un cabalista a ser cabalista que hacerlo con otras personas, o sea, congregarse. Esto es muy complicado hacerlo, solo el verdadero crecimiento espiritual sucede cuando hay otras personas involucradas, porque si tú te encierras por allá solo en el bosque y solo eres tú y no hay nadie, pues es muy fácil convertirse en santo. Pero el verdadero trabajo es poderlo aplicar con las demás personas que te rodean, incluso con aquellos que no serían congregación de conocimiento divino, sino personas con las que tienes alguna interacción. Que en el fondo sí sería una interacción para conocimiento divino porque la creación está impregnada de toda esta sabiduría. Simplemente, qué bonito es cuando personas que tienen la conciencia despierta se reúnen para poder precipitar mayores intelectos y poderlos aplicarlos en conjunto. O sea, que exista una congregación o una comunidad para eso. Y esa es la energía de esta semana. ¿Cómo tú puedes unirte a una congregación o crear la tuya propia? Yo sé que congregación normalmente la asociamos con religión porque normalmente la utilizan las religiones. Pero esto no tiene nada que ver con irte a unir a una iglesia o una sinagoga o una mezquita o a cualquier tipo de secta o culto que exista. No, no tiene que ser así. De hecho, yo no estoy afiliado a ninguno. Pero vamos despacio, vamos a llegar a ese punto, vamos a explicar todo lo que tenga que ver con la energía de la semana. Un episodio muy interesante. Vamos a tocar unas cosas que están relacionadas con eso y que aportan en otros ámbitos. Así que quédate ahí. Por su parte, para aquella persona que llegue por primera vez a escuchar este episodio porque no sé, se lo recomendaron, el título le pareció interesante, por error, por lo que sea. Si llegó acá y se da cuenta que estamos hablando de energía de la semana, pero no está en la semana en la que cae esa energía, puede llegar a pensar, hey, esto no sirve de nada. ¿Para qué voy a escuchar esto? Y todo lo contrario. O sea, este, como cualquier otro de los episodios de energía de la semana, son conceptos intelectuales que aplican en cualquier momento de la vida. Simplemente que en esta semana hay como una ventana de oportunidad energética que facilita o que hace como más propicio el trabajo, pero igual tú lo puedes hacer. El ejemplo que siempre pongo cuando explico esto es si tienes ganas de tomarte un trago, ¿dónde es más propicio hacerlo? ¿Solo en tu casa un lunes a las nueve de la mañana o un sábado por la noche de fiesta con tus amigos? Pues tú me vas a decir, obviamente, un sábado a la noche de fiesta con tus amigos, porque el ambiente se presta para tomar el trago, para estar feliz. En cambio, pues en la casa el lunes a las nueve de la mañana, pues el ambiente no se presta tanto para eso, pero igual lo puedes tomar. Entonces la energía de la semana es la fiesta. Es ese espacio, ese entorno, esa energía que hace que sea más propicio tomarse el trago y tomarse el trago es el trabajo, pero igual el trago te lo puedes tomar en un restaurante, en un café, para el desayuno, para el almuerzo, para lo que sea. No hay una restricción. Así que si por alguna razón llegaste acá y vas a escuchar este episodio, quédate, aunque no sea tu semana, porque igual te va a aplicar. En esta semana vemos la porción Bayakel. Esta porción en la Torah va desde Éxodo 35, versículo 1, hasta Éxodo 38, versículo 20. Esta es una de esas porciones que puede parecer confusas cuando alguien la lee, y obviamente había leído las porciones anteriores, porque parecía que se repite. Si tú leíste Teruma, es prácticamente como si hubiesen copiado una porción a otra, como un copy-paste. Obviamente hay sus diferencias leves y mínimas, y esas diferencias leves y mínimas son las que nos interesan. Para que no hayan leído ninguna de esas dos porciones, voy a hacer un resumen rápido. Entonces aquí, después del episodio del becerro de oro, ese pecado, Moisés o Moshe vuelve a reunir a todo el pueblo de Israel, y para decirles dos cosas que son de las más importantes de los preceptos que hay en la Torah, que ya vamos a verlos, pero les dice que son cosas, como algo sin importancia. Ya vamos a ver por qué dice que son cosas, así como si fueran sin importancia, a pesar de que son los más importantes. Una vez los tiene ahí congregados, les dice uno, que conserven el Shabbat, y dos, que tienen que reunir unos materiales para construir el tabernáculo, el Mishkan. Entonces ahí habla de Betzalel, que es el chico, un chico de 13 años, que es el que se encarga de construir el tabernáculo. Hablan de todos los materiales, y hablan de una unción al final de Aarón y de sus cuatro hijos, que se aparece una nube sobre el Mishkan, o sea, sobre el tabernáculo, que significa que hay una presencia divina que vino a morar sobre ellos, ya que el objetivo de construir el tabernáculo era para que Dios pudiera habitar en ellos. No en el tabernáculo, en ellos. En el episodio 137 explico mucho mejor esto, porque el episodio se llama Construye tu propio tabernáculo para que Dios y la sabiduría moren en ti. Entonces, si quieres profundizar más en eso, te invito a escuchar el episodio 137. Por lo pronto, la porción comienza así en el capítulo 35 de Éxodo, versículo 1. Dice, O sea, y Moshe congregó a toda la comunidad de Israel. Adat, que es la palabra con la que nos referimos a comunidad, las letras de Adat se pueden utilizar para permutar la palabra Daat, que Daat es conocimiento. Y Daat tiene el mismo valor numérico que la palabra Erev Raab, que fueron los que bíblicamente siempre son los responsables del pecado del becerro de oro. Y esto que nos da a entender que Moisés había congregado no sólo al pueblo de Israel, a los que no cometieron, no estuvieron como involucrados en el pecado directamente, sino también a estos que serían como los principales responsables, entre comillas. Congregó a todo el pueblo de Israel. Ya hemos hablado en episodios anteriores de que, al final, Israel no es un pueblo, no es el pasaporte del país que está en Medio Oriente, no es el que nació judío, es simplemente un arquetipo de alma de una persona que tiene deseo de adhesión con el Creador. Entonces, cualquier persona que tenga deseo de adhesión con el Creador o deseo de practicar espiritualidad, de la forma que sea, se considera que es de Israel. Pero obviamente hay almas que sí se van por este lado de estudiar el Zohar, de cumplir los preceptos y demás, y otras que se van por lo que el Zohar llama luz directa. O sea, de buscar como la recompensa ya. Y es donde empiezan a hacer prácticas, sacrificar bebés, meterse la ayahuasca y demás, sin haber hecho un trabajo de crecimiento espiritual previo. Y eso hace que sea como meter el tenedor dentro del enchufe. O sea, les da un corrientazo instantáneo y lo sienten, pero en realidad no se pueden quedar con esa corriente. Para volver a sentir ese corrientazo tendrían que volver a meter el tenedor en la corriente. Porque los EREFRA, o sea, estas multitudes mixtas también son un arquetipo de alma dentro del pueblo de Israel. Y que todos tenemos dentro, que es como ese deseo de querer las cosas ya, sin hacer el trabajo previo. Pero pues, como te digo, hay episodios anteriores en que hablo más sobre estos temas. Y la razón por la cual Moshe también los congrega a ellos, a pesar de, obviamente, que entre comillas se les consideran los responsables del pecado, es porque en las multitudes mixtas también había un nivel de conocimiento divino. Sea pequeño o mucho. Pero lo había. Y de hecho, la idea de Moshe de llevarse a esta gente, porque él los sacó de Egipto. Y eran egipcios que eran magos, que eran sabios metafísicos de Egipto. Él los sacó de ahí porque sabía que esas almas tocaba elevarlas, tocaba revelar la luz. Y por eso Moshe los sacó. Hizo el esfuerzo de decirle, hey, vénganse conmigo, vámonos de Egipto. Una vez los reúnen, les repite prácticamente lo mismo que dice entero humano, que son las dos cosas que le pide. La primera les dice, seis días se hará trabajo. No dice seis días trabajarán, ni quién hará ese trabajo o cómo se va a hacer el trabajo. Simplemente se dice, se hará trabajo, como si el trabajo se fuera a hacer solo. Y en el séptimo día será sagrado para ustedes. Es un día de reposo sagrado absoluto en honor a Dios. Y posteriormente dice, quien no haga esto será condenado a muerte. Ya vamos a entrar en detalle de por qué sería sagrado, qué lo hace sagrado. Una vez les dice esto, ahí empieza ya lo del tabernáculo. La única diferencia de esto de la recolecta de cosas para el tabernáculo es que en Terumah le pidió esas cosas para construir el tabernáculo a quienes su corazón les impulsara a darlo. Pero en esta porción, en esta de Vayaquel, se lo pide a solo aquellos que tengan jokmá leo, o sea, un corazón sabio. ¿Y qué es tener un corazón sabio? Es entender que al darlo, al dar esos materiales para construir el tabernáculo, lo hago es por un propósito divino, más allá de cualquier ego o cualquier deseo egoísta que yo tenga. Porque lo que pasó en Terumah fue que hubo gente que no iba a donar, porque creía que a Moisés no le iba a alcanzar con lo que los demás le donara. Entonces dijeron, esperemos que Moisés se dé cuenta que no le va a alcanzar lo que le están dando para que él venga hasta acá con el, como dirían coloquialmente, con el rabo entre las piernas a pedirnos por favor que le demos de nuestros recursos y en el momento en que no lo pida, ponemos nuestras condiciones. El Zohar dice que no hay persona más odiosa que aquella que utiliza recursos para construir algo sagrado, o sea, llámese templos, catedrales, sinagogas, mezquitas, cualquier cosa que sea con un fin sagrado, pero que alguien lo construya simplemente para satisfacer su ego. Y el Zohar no tiene nada de malo con el que las personas compren o hagan cosas para satisfacer su ego. Tiene o está en contra o dice que son odiosos aquellos que utilizan cosas sagradas para satisfacer el ego. Entonces es como la típica cosa de que un tipo que mandó construir una iglesia, sacó una donación grande, pero si no aparece el nombre de él en una placa ya pegada en la entrada de la iglesia, entonces él no hubiese donado. Esa es una persona odiosa. Porque habiendo tantas cosas en este mundo para poder satisfacer ese ego, él utiliza precisamente algo sagrado para eso. Y ahí sí es donde está fallando. O sea, él perfectamente podría cogerse dinero, comprar uno de los carros de alta gama, uno de los coches de alta gama más costosos del mundo, si quisiera, y no ponerle vidrios polarizados. O sea, que cuando él vaya conduciendo todo el mundo vea que él tiene ese automóvil. Zohar no tiene nada en contra de eso, porque para eso fue que lo compró, para que la gente lo reconociera como alguien que tiene dinero, porque tiene un auto exclusivo. Pero es odioso aquel que utiliza cualquier cosa que tenga un propósito sagrado para satisfacer un ego personal, un deseo egoísta. Y eso era lo que pasó en Terumá. Hubo gente que quería satisfacer deseos egoístas por medio de la construcción del tabernáculo. Por fortuna, sí lograron reunir en ese momento los materiales, pero esta gente que quería poner condiciones, al verse que no pudieron participar, se afanaron en la construcción del becerro de otro. Y aquí hay otra cosa muy, muy, muy interesante, porque Moisés le dice, cuando les menciona estas dos cosas, lo de Shabbat y lo de las donaciones del tabernáculo, es que Moshe les dice Asher Tzibah Hashem, o sea, lo que Dios les ha comandado. Ese Tzibah viene de la palabra Tzab, y Tzab equivocadamente se le suele traducir como mandat o mandamiento. Pero en realidad el Zohar dice que Tzab puede ser una de dos cosas. Primero, una puerta hacia la idolatría. Segundo, un medio por el cual la persona puede extraer la energía al ángel de la muerte. Es como si Dios le hubiese dado al ángel de la muerte en sus manos para que quiten cualquier energía de muerte en cualquier aspecto que tengan de su vida. En la Torah existen 613 preceptos que se deben cumplir. 613 preceptos. Pero de todos los 613 preceptos, los dos que se mencionan en esta porción son los más importantes, porque si tú cumples esos dos, es como si estuvieras cumpliendo todos los demás. Así no estés cumpliendo todos los demás, pero es como si los estuvieses cumpliendo. Por eso son los más importantes y aparecen en esta porción. Pero hay un precepto que de no cumplirlo es como si no estuvieses haciendo ninguno de los agreros. Así estés haciendo 612 preceptos, pero si incumples este es como si estuvieses negando la existencia de Dios y de la Torah. Y es el de la idolatría. Hay un precepto que dice que no seas idolatra, que no practiques idolatría. Y cuando Dios da esas órdenes, ese tzab, ese mandamiento u orden divina, que dijimos que uno de los significados de ese tzab en realidad es más bien una puerta hacia la idolatría. Significa que, bueno, Dios dijo que hagan tal cosa, sea cual sea esa cosa. En el momento en que la persona hace o cumple con eso que dice la Biblia que Dios dijo que hiciéramos, pero no entiende por qué se hace, la persona es idolatra. Y esto pasa porque Dios no busca gente obediente. O sea, a Dios no le interesa que le cumplan los preceptos. Le gusta que los cumple, pero no está dándolo como una obligación. Para algo nos dio libre albedrío en este mundo. Lo que busca es gente que haga su parte en el proceso de extraer las chispas de luz del mundo del caos y las transmute llevándolas de nuevo hacia la luz. Ese es el trabajo. Por eso cuando tú ves en religiones que llega el cura, el padre, el sacerdote o el líder espiritual que sea que esté dirigiendo a ese grupo y dicen no, es que tenemos que hacer esto porque Dios lo dice. Si el feligrés, el seguidor, el siervo, la ovejita del rebaño hace solo porque el pastor le dijo que Dios dijo que tocaba hacerlo y no lo entiende, está siendo idolatra y está ya incumpliendo todos los demás preceptos. Es como si hubiese construido un montón de cosas, pero solo por incumplir este mandó por el suelo todo lo que ya había construido. Entonces es preferible que tú no cumplas un mandamiento, entre comillas, si no entiendes por qué. O sea, la fe aquí es lo último. Normalmente las religiones le dicen a uno tienes que tener fe y hacer las cosas por fe, pero nunca le explican a uno por qué. Y es al revés. A uno le tiene que explicar las cosas primero. ¿Cuál es el por qué que hay detrás de hacer las cosas? Y ahí sí ver si las haces. Si no, si tú no entiendes algo, así Dios haya dicho en la Biblia, haz esto, pero si tú no entiendes por qué se hace eso, no lo hagas porque estás siendo idolatra y estás, ya mejor dicho, negando a Dios y a la Torá. Idolatría no tiene nada que ver con una persona que se arrodilla a adorar imágenes o estatuas. Eso en realidad es estupidez. Idolatría se trata de esto, es que si se entiende de que Dios es un ser omnipotente y si es omnipotente no necesita de nadie. En el momento en que yo empiezo a creer que él necesita que yo haga algo por obligación, estoy cancelando su condición de omnipotente y ahí es donde entro en idolatría. Así que yo creo en el único Dios si hago las cosas sin entendimiento, las cosas que Dios me dijo que hiciera, si las hago sin entendimiento, estoy siendo idolatra. Entonces este de no ser idolatra y los otros dos preceptos que ya vamos a entrar en detalle, si tú los haces, es como si ya a veces cumplió con los 613 preceptos de la Torá. Eso es una cosa muy interesante. La otra cosa muy interesante por la cual se repite casi igual la porción de Terumá con esta de Vayaquel, es porque hay una ley universal divina que dice la restauración o el Tikún, o sea algo que se debe corregir, se debe hacer a través de la misma forma en la que se hizo equivoco. O sea que uno no puede reparar algo de una forma diferente a la cual se rompió. Si una impureza o un error se cometió a través de una fricción, la única forma de arreglarlo es a través de la fricción. Si tú utilizaste palabras para ofender a alguien, la única forma de realmente reparar eso es por medio de palabras, no por medio de comprarle chocolates y flores. Es por medio de las palabras. Si encima de eso quieres agregarle chocolates y flores, perfecto, pero solo a través de las palabras lo corriges. Y lo que pasa cuando no lo corriges de la misma forma en que lo dañaste es que en una siguiente vida te toca eso. Ya sea que llegue alguien a ti y te dañe con palabras. O sea, tú dañaste a esta persona con palabras, no lo arreglaste, no lo corregiste. En la siguiente vida va a llegar otra persona y te va a dañar a ti con palabras como para emparejar. Por eso está Terumá. Terumá le dicen al pueblo cómo hacer las cosas. Después llega el episodio del becerro de oro y otra vez se repite esta cosa, este vaya aquel con lo que decía Terumá, porque tenían que hacer la reparación de la misma forma en que habían hecho las cosas. Y una de las razones por las cuales Moisés se refiere a los dos preceptos más importantes como estas son las cosas que dice Moisés como si fuera algo poco importante, es que cuando habían hecho el pecado del becerro de oro, ellos dijeron las palabras L-A-Eloquim. O sea, estos son dioses, Israel. Estos son dioses. Pusieron en lugar de Dios algo menor, algo sin importancia y por lo mismo tenía que corregirse de la misma manera en que se hizo el pecado. Por eso Moisés dice L-A-Devarim. O sea, si los Eret-Rap cuando construyeron el becerro de oro dijeron L-A-Eloquim, Moisés cuando se refiere a los dos preceptos más importantes dice L-A-Devarim. Pero obviamente hay otra razón más importante por la cual Moisés se refiere a eso como cosas. Y ya vamos a ir por allá porque esa es la energía de la semana. Entonces, para cerrar este pedazo. Muy importante. Tienes o cometiste un error que sepas que la única forma en la cual tú puedes corregir ese error es por medio de la misma manera en la cual tú dañaste el error. Robaste dinero, pues tendrás que devolver dinero. Si fue con palabras, pues tendrás que resolver las cosas con palabras. Por eso hay una parte en la Biblia que dice ojo por ojo, diente por diente, pero no se refiere a la ley, a una ley de que, oh, si tú quitas un ojo te van a quitar un ojo. No, se refiere a esta ley universal de que lo que sea que tú dañes, la única forma de hacer reparación es de la misma forma como dañaste. Y como construyeron un becerro, pues él tenía que volver a construir algo, pero ya esta vez con un propósito espiritual. Por eso te dije en un momento que solo le pidieron material a aquellos que tuvieran un corazón sable. Aquí hay una pregunta muy importante que cualquiera podría hacerse. Bueno, Moisés da los dos preceptos. Uno, lo del Shabbat y después les habla lo del tabernáculo. Pero casi toda la porción habla de los materiales y de cómo construir el tabernáculo. Uno diría, bueno, ¿por qué Shabbat primero si al final el trabajo de la construcción del tabernáculo es casi toda la porción? Y de los seis días que se trabaja o que se hará trabajo, porque se hace solo, se supone que en esos seis días es que se construye el tabernáculo. ¿Por qué no va eso primero y de últimas el Shabbat? Pues en esa misma pregunta está la respuesta. ¿Por qué? Para que haya Shabbat, ese día especial de descanso dedicado en honor a Dios, significa que hubo unos días anteriores en los que sí hubo trabajo. Y en esos días en los que sí hubo trabajo fue que existió ese trabajo divino y sagrado de construir el tabernáculo. O sea, el trabajo que se hizo fue puesto en honor a la construcción del tabernáculo, o sea, a algo sagrado. Y como yo los seis días los dediqué a hacer un trabajo sagrado, significa que yo ya estoy sagrado, yo ya estoy puro y llego al séptimo día a descansar. Y por eso, como yo ya hice mi trabajo sagrado y estoy sagrado, ese día es aún más sagrado. Esto del trabajo es bastante interesante de cómo realizar ese trabajo y cómo esto se ve reflejado en nuestra realidad actual y demás. Así que lo voy a dejar en un próximo episodio de esta semana. O sea, en cualquiera entre el episodio 159 y el 164, en cualquiera de esos va a estar hablando de este tema, porque realmente es bastante interesante y es muy, muy aplicable a lo que hacemos. O sea, si en este momento odias tu trabajo o desearas hacer algo mejor, primero escucha ese episodio y después vas a entender cómo llegar a ese algo mejor. ¿Por qué es que odias ese trabajo? Pero no lo voy a tocar acá porque es bastante amplio y prefiero darle su propio espacio. Entonces, como te dije, esos seis días son para hacer trabajo sagrado y ese trabajo sagrado es autoconstruirse. Porque en realidad, si bien están construyendo físicamente un templo, un tabernáculo, también hay que vernos a nosotros mismos como un templo destruido que hay que construir. ¿Para qué? Para que Dios pueda habitar en nosotros. ¿Y Dios qué sería? Pues una sabiduría infinita y suprema. Y aunque digamos que ese día de Shabbat es un día de descanso, en realidad es donde se hace el trabajo aún más difícil, que es el de saber que lo que hace que termine ocurriendo, lo que estamos intentando construir, lo que estamos intentando lograr, depende mucho más de mi pensamiento que de las acciones físicas que pueda hacer en la semana. O sea, en la semana hago las acciones físicas que pueda, pero en Shabbat lo que yo hago es concebir intelectualmente de que eso que estoy haciendo ya está, ya es un hecho. Por eso es el trabajo más difícil. Porque imagínate que tú estés en un proyecto que dura tres años de realización y hasta ahora van seis días de trabajo. Y obviamente tú haces el Shabbat. Tendrías que hacer un trabajo intelectual ya viendo que eso de tres años ya está en este momento armado. Ya está. Y obviamente pues van a entrar las dudas, van a entrar. De pronto si tienes socios que no tengan este nivel de conciencia, pues van a decir, oiga, pero ¿por qué no está trabajando? Si nos falta más tiempo y demás. Pero tú por tu mérito puedes lograrlo. Entonces aquí se hace un trabajo es realmente intelectual de concebir que las cosas ya están, ya fueron hechas. Decir que eso se tiene que hacer y ni siquiera necesita de mí. Y si lo pude ver es porque desde el inicio de la creación ya existía esa concepción, ese pensamiento divino de que eso pasara. O sea que si viene de ese pensamiento divino, yo no debo interponerlo. Simplemente permitir que las cosas pasen. Y aquí un dato muy interesante, lo toco rápido, pero de pronto en un episodio posterior sí lo toco con más a detalle. Es que el que construyó el templo no fue todo el pueblo, fue Betzalel. Y Betzalel no utilizó ninguna herramienta. Él simplemente decía, bueno, vamos a construir la menorá o vamos a construir el arca o vamos a construir lo que sea. Le decía el pueblo, necesito tanto, necesito tantos kilos de plata, tanto de oro, tantas lanas, lo que sea. Y le llegaban eso. Él, solo con la imagen mental de eso, de eso que quería construir, tocaba los materiales y las cosas se armaban solas. Eso lo que nos quiere decir es que si hay un propósito divino detrás de lo que yo estoy queriendo construir, detrás de ese trabajo que estoy haciendo en los seis días, el trabajo se hace solo. Ahí es donde llegan las sincronicidades, ahí es donde se abren las oportunidades en el momento perfecto. O sea, es típicas historias del tipo que estaba montando una empresa. Se fue a una reunión y allá conoció a no sé qué inversionista y ese inversionista precisamente se iba para una conferencia donde hablaban de la industria en la cual él estaba entrando y se lo llevó. El proyecto empezó a sonar y entró de una vez en una rueda de inversiones, recaudó millones de dólares y ahorita el proyecto están dando solos. Una historia así súper loca en donde todo se alineó. Si el propósito es divino, el trabajo se hace solo. Pero ahora sí, la razón principal por la cual Moisés a estos dos preceptos los llama como cosas, así como si no tuvieran importancia, es porque antes de decirlas, Moisés los había congregado. Por eso la porción inicia como Moisés congregó, porque una vez que la gente está congregada, no importa cuán importante sea algo, valga la redundancia, no importa cuán importante sea algo, nada se vuelve más importante que la congregación de la gente, que la unión de las personas. Y por eso es que Moisés dice se hará el trabajo solo, no dice ni quién ni cómo, simplemente que se hará como si se fuera a hacer por sí solo. Y lo dice así, es porque se hará por sí mismo solo en virtud de que Moisés vio que había logrado que las personas se reunieran, se congregaran. Y cuando las personas están realmente congregadas, se aceptan los unos a los otros. Por eso te expliqué un punto que no solo reunió al pueblo de Israel, al alcalde de Israel, sino también a las personas que eran parte de las multitudes mixtas que son, entre comillas, los responsables del becerro de oro. O sea, cuando estaban congregados no es que se unieron, pero se odiaban. Ahí se aceptaron los unos a los otros tal y como era. Y aceptar al otro es aceptar su opinión, al menos como algo tan válido como la mía. O sea, aquí entra mucho el concepto de tolerancia. Y por eso la energía de esta semana tiene que ver con crear la comunidad o de congregarse. O sea, no tienes que crearla tú, pero te puedes congregar a uno. Y la única forma en que una comunidad puede existir es que tenga un propósito común. Porque cuando las personas que intentan ingresar a la comunidad o a la congregación van en contra de ese propósito común, la comunidad misma los escupe, los vomita, no los acepta o no se sienten cómodos. Por eso pasa mucho de que una persona entra a una empresa o una organización y se empieza a sentir que no es valorada, que nadie lo entiende. Es porque esta persona no está alineada con el propósito común de esa organización. Por eso es que no se siente apreciada, no se siente nada. Y la idea de tener un propósito común es que pueden existir errores en el camino con las personas con las que estamos congregados. Pueden existir errores, pero las personas que estamos dentro de la congregación sabemos que esos errores nunca fueron con la intención de dañar a los otros o de dañarme a mí. Que todo lo que se hizo fue en pos al pie del otro, que también pertenece a mi congregación. Por lo mismo, no hay ningún problema en que falle, porque sé que su intención era que nos fuera bien a todos. Así pues, como ves, aún teniendo los dos preceptos más importantes que cumplía la Torah, eso se vuelve insignificante cuando las personas se congregan. Este es el momento de unirte con personas que tengan un propósito común al tuyo, sea cual sea ese propósito. Si tú eres el fundador, perfecto. Pero que entiendas que ser fundador no significa que seas más importante que los demás. La parte también de la comunidad es que todos son importantes y que no hay uno que sea más importante que el otro. De hecho, hay comunidades espirituales, pero reales, no religiosas, en las cuales los líderes se rotan. Entonces, siempre se están rotando y se están rotando las posiciones de liderazgo para que entiendan que todos van a pasar por ahí y que ninguno es más importante que el otro. Lo que importa es el propósito común. Así que este es el momento de definir cuál es el propósito común al que quisieras afiliarte o empezar a buscar personas que se afilinen a eso. Sea de una forma o de otra, que sepas que esta semana es propicia para eso. Y como estamos hablando de comunidad, de congregar este podcast, la antesala del poder tiene su propia comunidad. Si tú ingresas a la descripción de este episodio de podcast o a la descripción del podcast mismo, hay un canal de telegram, un enlace a un canal de telegram que es donde estamos gestando esa comunidad. Estamos en una época de descentralización. Estamos entrando a eso, donde ya las jerarquías van a dejar de existir y va a dejar de importar la cantidad y va a importar más la calidad. En esa comunidad de la antesala del poder no me interesa que sea uno, que sean cien, que sean mil, diez mil millones, no me interesa. O si son solo cinco o si son solo quince, no me interesa. Lo que me interesa es que esté la gente que tenga que estar. Y estando los que sea que tengamos que estar, podamos hacer esto. O sea, que incluso los preceptos más importantes se vuelvan insignificantes porque la congregación misma es así de poderosa. Una vez ingreses al enlace, si lo que hay dentro resuena contigo y te alineas con el propósito fundamental que está en la descripción del canal, bienvenido serás. Cabe aclarar obviamente que cualquier persona que haga parte de la comunidad, solo cualquier persona que haga parte de la comunidad y crea que tenga un tema importante que pueda comunicar por este medio, yo le brindo el espacio. Porque si haces parte de la antesala del poder, la antesala del poder también es un espacio para ti. En la descripción de este episodio también están mis contactos, está mi correo, mi cuenta de Instagram. Ahí me puedes hacer llegar eso. Ni siquiera te digo, sígueme. O sea, si no quieres seguirme, no lo hagas. Simplemente que hay medios en los cuales tú me puedes hacer llegar la información. Dicho todo esto, te agradezco mucho hasta ahora. Si haces parte de la comunidad de la antesala del poder, genial, maravilloso. Creo que esta es una semana propicia para sacar adelante esos proyectos. Si por alguna razón deseas crear la tuya propia o afiliarte a otra que ya existe, también. Eso es válido. Hace parte de la energía de esta semana y bendigo tu camino desde ya. Bendigo esa congregación a la cual te unas y nunca olvides el propósito conmigo. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierb1 arroba1jeadnp p de papá i e r r e b de bebé 1 Me puedes seguir, me puedes escribir al privado preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.